Entre las joyas inmobiliarias más sobresalientes se encuentra Highgrove House, una hermosa casa de campo en Gloucestershire. Bajo el imponente título de Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton han asumido el ducado de Cornwallis, una opulenta herencia valorada en más de mil millones de euros. Este espléndido legado, transmitido por el rey Carlos, quien a su vez lo recibió de su madre en el momento de su investidura como príncipe, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Tan reciente como 2022, mostraba un superávit de 26 millones de euros. Este tesoro financiero permite ahora al príncipe Guillermo y su esposa sostener a su familia de manera autónoma, sin recurrir a las subvenciones que hasta entonces emanaban de su padre. Dicho patrimonio, generador de ingresos anuales de 22 millones de euros, comprende 20 condados dispersos en Inglaterra y Gales, ocupando unas 53,000 hectáreas de tierra, y abarca urbanizaciones, casas de retiro, castillos, bosques, canteras, explotaciones agrícolas y ganaderas, además de extensiones. El ducado, fundado en 1337 por Eduardo III, quien se lo legó a su hijo y heredero, el príncipe Eduardo, pasó a los ingresos del rey Carlos en 1969. Parte de estos ingresos se destinan a financiar tanto actividades públicas como privadas, así como una notable cantidad de proyectos benéficos. En el corazón de Londres, el ducado ostenta 16 apartamentos y 23 residencias en la zona de Kensington. Guillermo y Kate Middleton residen en el apartamento primera del Palacio de Kensington, con sus cuatro pisos y cerca de 30 habitaciones, además de poseer una casa de campo familiar llamada Anmer Hall, ubicada en los terrenos de Sandringham, Norfolk, un regalo de la reina Isabel con motivo de su enlace. Ahora, a sus posesiones se sumarán numerosas residencias en el condado de Cornwallet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!